Estos son los primeros jóvenes que cumplirán internado de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca en el Hospital de San Javier. Para ellos, una experiencia de crecimiento. Estar inaugurando un internado rural en San Javier nos da la oportunidad de conocer cómo es la realidad más básica, por así decirlo, más rural, en los alrededores de la Comuna de Talca. Nos permite tener una mayor preparación para los internados de las especialidades grandes que se vienen más adelante, que son ginecología, pediatría, cirugía y medicina interna. Empezamos ahora en rural en el Hospital de San Javier y somos cuatro estudiantes que la verdad estamos todos muy motivados y con grandes expectativas del internado. Esperamos como rendir al máximo y también cumplir las expectativas que tiene el hospital con nosotros siendo el primer grupo de internos que va a rotar por el hospital. Allí podrán aplicar los conocimientos adquiridos en esta modalidad de práctica profesional con un claro objetivo. Enfrentarse a escenarios reales de enfrentamiento de los desafíos de la labor asistencial y también conocer cuál es la realidad que viven los centros asistenciales y adaptarse a ellos para conocer cuál va a ser su realidad como médicos a futuro. Un convenio establecido entre la Casa de Estudios y el Servicio de Salud del Maule, parte de un plan de desarrollo estratégico dentro de la red asistencial pública. La ausencia en los centros hospitalarios públicos es uno de los hitos fundamentales para los estudiantes de medicina y por lo tanto estamos dispuestos a seguir avanzando en conjunto con esto. Además el hospital actualmente está pasando a medida de complejidad, de hecho somos un hospital de medida de complejidad, lo cual a futuro por supuesto nos entrega unas expectativas excelentes tanto para el aprendizaje de nuestros alumnos como también para el tratamiento de nuestros pacientes. A este primer grupo de cuatro estudiantes de San Javier se sumarán cerca de 130 jóvenes, tanto de sexto como de séptimo año de medicina, que vivirán este proceso en centros de salud familiar y otros recintos asistenciales. Dentro de los cuales lo más importante son el hospital de Curicó y el hospital de San Javier. Recientemente se ha incorporado el hospital de Santa Cruz, pero también tenemos convenios con el hospital de Constitución, con el hospital de Curepto. Una labor formativa que pronto llegará al nuevo centro de salud clínico docente de la Universidad de Talca en el ex hospital italiano. Un paso trascendental para la carrera de medicina, aportando profesionales preparados para resolver los problemas de salud de las personas.